Me ha ido la jodida cabeza Literalmente el primer Directo después del doxeo Va a ser POWEN 2022 Ahora si Pongámonos serios, momento de Gref Música épica, simplemente vamos a hacer Un directo Da igual lo que dure Pero va a ser un directo completando todos Y cada uno de los logros Del jodido POW, ¿por qué? Porque había que ser originales, ¿no? Y que mejor manera que 24 horas completando todo el maldito POW, porque va a ser el único objetivo Completar todos Los logros del POW, los juegos Las medicinas, comer, curar Todo, 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 todo Uno y cada uno de los que hay Disponibles de momento Y después de eso Ya veremos lo que puede pasar Este directo va a ser Mañana, sábado Un momento que lo miro 5 de febrero A la hora Que no tengo ni puta idea Es que suscribiros Para saber cuándo sea Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!